Una de las cosas dramáticas que nos muestra el Evangelio de San Juan, especialmente en los capítulos 5 y 7, es el rechazo que Cristo sufre por parte de su propio pueblo, por parte de la gente de su propia raza. Y es interesante descubrir en las raíces de ese rechazo que también nosotros, que estamos hechos del mismo barro que los judíos y del mismo barro que todo ser humano, también nosotros podemos caer en distintas formas de rechazo al Salvador del mundo. Creo que el día de hoy es una buena oportunidad para recordar o para aprender qué era lo que estaba esperando la gente de aquel tiempo. Porque uno se puede dar cuenta que hay una especie de desfase, vamos a llamarlo, hay una especie de diferencia entre lo que la gente esperaba y lo que Cristo ha traído. Ese desfase, ese desnivel, es interesante descubrirlo, porque repito, revela algo sobre el corazón humano y lo que nos ayude a entender al corazón humano, a la luz de Dios, nos ayuda a descubrirnos también a nosotros mismos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué esperaba la gente? Aparecen las palabras de los que intervienen hoy en el pasaje. Había gente que esperaba al profeta, había gente que esperaba al Mesías y en otros pasajes sabemos, había gente que esperaba el reino de Dios. Hagamos una breve explicación de qué significaba cada una de estas esperanzas y de dónde venía. En el libro del Deuteronomio encontramos que Moisés dice, bueno el libro del Deuteronomio es considerado como escrito por Moisés, esa es la fe que tiene el pueblo judío. Para ellos el Deuteronomio, lo mismo que los otros cuatro libros del Pentateuco, tiene toda la autoridad de Moisés. Y estos cinco libros ellos no los llamaban Pentateuco, sino los llamaban y los llaman la Torá, la ley de Dios, la expresión de la voluntad divina, recibida por el pueblo a través de Moisés. Bueno, en el libro del Deuteronomio, que es parte de la Torá, dice Moisés, Dios les enviará otro profeta como yo. Otro profeta como yo. Entonces cuando encontramos en el pasaje de hoy, del Evangelio de hoy, que es capítulo séptimo de San Juan, encontramos que algunas personas dicen, este debe ser el profeta, ahí se están refiriendo a esa esperanza que brota de las palabras mismas de Moisés. Porque Moisés habla de otro profeta. El gran profeta que les da a conocer quién es Dios y cómo es Dios es Moisés. Pero Moisés mismo dice que vendrá otro profeta. Por eso la gente tiene la idea de que vendrá un profeta y eso es lo que aparece en el texto de hoy. También aparece la palabra Mesías. Otros se preguntaban, ¿será este el Mesías? ¿De dónde viene la esperanza en un Mesías? La palabra Mesías es de la lengua hebrea y significa el ungido. Y según la tradición de la monarquía, los que eran ungidos eran los reyes. De manera que al decir que estamos esperando al Mesías, estaban diciendo estamos esperando al verdadero rey. Efectivamente, nos damos cuenta que Dios le prometió al rey David, eso fue como mil años antes de Cristo, le prometió que su descendencia siempre iba a reinar. Es una profecía que Dios le entregó a David a través de un hombre santo y valiente llamado Natán. Natán, profeta de Dios, le dio este anuncio a David que su dinastía iba a reinar. Y entonces, pues, esperar al Mesías es esperar el cumplimiento de esa palabra que se encuentra en el segundo libro de Samuel. Entonces, cuando dice aquí que estaban algunos diciendo este debe ser el Mesías, se estaban refiriendo a esa promesa que Dios le hizo a Natán. O mejor, que le hizo a David a través de Natán. Y por supuesto, esta profecía estaba relacionada con la expresión reino de Dios. Porque el tiempo en el que el pueblo hebreo experimentó de una manera más cercana lo que significa servir a Dios y todo lo que trae, todo el bien que trae servir a Dios, es decir, que Dios reine, eso lo descubrió el pueblo fundamentalmente en el tiempo de David. Por eso, para ellos, el reino de Dios significaba fundamentalmente que vuelvan los buenos tiempos como los que había en la época de David. Así que lo que ellos estaban esperando era un profeta, un Mesías y el reino de Dios. Lo que estaban esperando en ese profeta es algo así como la continuación de Moisés que fue el que los liberó de Egipto. Lo que estaban esperando a través del Mesías es lo que ya hemos dicho del reino, es decir, el retorno de los buenos tiempos. Pero si te das cuenta, esa clase de esperanza era una esperanza como externa, porque Moisés los liberó de un enemigo externo que era el faraón y David los liberó del acoso de enemigos externos que eran los filisteos y así consolidó el reino, el reino de Israel. Entonces, tanto el Mesías como el profeta en el imaginario de la gente estaban conectados con la idea de alguien que nos quite el problema de encima, alguien que nos quite lo que nos estorba, alguien que quite lo que no nos deja ser felices. Entonces, pero ellos estaban pensando que los problemas estaban afuera y resulta que el principal problema, esto es lo que va a enseñar Jesucristo, el principal problema está ahí adentro, el problema está ahí adentro en nuestro corazón. Entonces, ahí es donde está el desfase que la gente estaba esperando una solución que consistía en que se nos quiten los problemas y Cristo viene a proponer un cambio en el corazón. Lo que tú necesitas no es menos problemas necesariamente, tal vez lo que necesitas es lo que ya anunciaron profetas como Ezequiel, un nuevo corazón. Más que alivio en tus problemas, necesitas conversión en tu corazón. Gracias.